En Toronto unos tenis Nike te valen $70 dólares, unos $980 pesos. En Irlanda unos tenis Nike te valen $57 euros, aproximadamente unos $1,300 pesos mexicanos. En Toronto el iPhone X te vale $1,400 dólares canadienses, unos $19,800 pesos. Aquí en Dublín el mismo iPhone te valen $1,100 euros, unos $24,000 pesos mexicanos. ¿Qué onda Coyito de Montes? Espero que se encuentren bien, yo soy muy, muy, muy feliz por dos razones. La primera es que conseguí un mango, tenía rato que no comía un mango. Y la segunda es que estoy haciendo este video, otro videíto más. Y en este video vamos a hablar precisamente de los precios, vamos a comparar precios entre Canadá y Dublín en Irlanda. Vamos a ver dónde es más caro. Solamente repito, les cuento que la moneda aquí en Canadá es el dólar canadiense y en Irlanda la moneda es el euro. Entonces vamos a comparar los precios ya. Bueno, la Coca-Cola chica aquí en Irlanda te vale un euro con 35 centavos, aproximadamente unos $32 pesos. En Toronto una Coca te vale $1,50 pesos, que son $21 pesos mexicanos. Aquí en Irlanda amigos, la Pepsi de dos litros te vale 3 euros, aproximadamente $66 pesos. En Toronto una Pepsi de dos litros te vale $2 dólares, $28 pesos mexicanos. Mayonesa normal te vale $3 euros aquí en Irlanda, aproximadamente unos $70 pesos mexicanos. La mayonesa está $5 dólares, unos $70 pesos mexicanos. Una pasta dental pequeña te vale $1 dólar con $35 centavos de dólar, aproximadamente $22 pesos. La pasta dental colgate aquí te vale $2 euros, unos $44 pesos mexicanos. En Toronto un enjuague bucal grande te vale $10 dólares, unos $140 pesos mexicanos. El listerine pequeño aquí te vale unos $5 euros, estamos hablando aproximadamente de unos $120 pesos mexicanos. En Toronto el shampoo hair and shoulder, unos $8 dólares canadienses, unos $140 pesos mexicanos. Aquí en Irlanda shampoo hair and shoulder te vale $7 euros, aproximadamente unos $270 pesos mexicanos. La bolsa de leche en Toronto te vale $8 dólares, unos $124 pesos mexicanos. Dos litros de leche aquí en Irlanda vale $1 euros con $45 centavos de euros. Unos $36 pesos mexicanos, dos litros, no lo veo caro. Pequeña curiosidad aquí en Irlanda es que también venden la leche de manera chiquita, individuales. En Toronto el jamón te vale $5 dólares, 500 gramos. El jamón aquí en Irlanda te vale $2 euros con $29, unos $55 pesos. Son como 300 gramos nada más. En Toronto la bolsa de cuatro aguacates te vale $10 dólares, unos $240 pesos por cuatro aguacates. En Irlanda el aguacate, cuatro aguacates te vale $4 euros, aproximadamente unos $92 pesos mexicanos. Cuatro aguacates. Unas abritas grandes te valen $3 dólares, $48 pesos mexicanos. Traté de buscar doritos, sin embargo fue imposible. Me están comentando que aquí los doritos no los venden. Bueno, busqué estos abritones de una marca que yo no conozco y estos abritones te valen $3 euros. Estamos hablando de unos $67 pesos mexicanos. Una curiosidad aquí de Irlanda es que no venden la harina para hacer hot cakes, sino viene el hot cakes preparado. Estos son unos hot cakes totalmente preparados. Traté de buscar la harina para panqueos o para hot cakes, pero sin embargo no la encontré. Y creo que eso se debe porque ya los venden preparados. Esos son unos hot cakes, los calientas en el microondas y listo, te lo comes. En Toronto unos tenis Nike te valen $70 dólares, que viene siendo unos $980 pesos. En Irlanda unos tenis Nike te valen $57 euros, aproximadamente unos $1,300 pesos mexicanos. El autobús en Toronto te vale $3 dólares con $3 dólares, unos $50 pesos mexicanos. El pasaje del autobús aquí en Dublín te vale $2 euros con $0,50 centavos, unos $70 pesos mexicanos. En Toronto el iPhone X te vale $1,400 dólares canadienses, unos $19,800 pesos. Aquí en Dublín el mismo iPhone te vale $1,100 euros, unos $24,000 pesos mexicanos. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Para mi punto de vista son precios muy similares. Creo que si está un poquito más caro Irlanda, creo que eso te ayudará bastante en tomar la decisión donde serán sus próximas vacaciones, si en Dublín o en Toronto, Canadá. Nos estamos viendo Puyitos and see you later my friends. Hasta el próximo video.